La Amazonía Ecuatoriana A las 6 de la mañana, el primer día laborable de cada mes, luego de cruzar ríos y caminar largos senderos, decenas de jóvenes pertenecientes a las 5 nacionalidades que habitan la provincia de Sucumbíos llegan al colegio Avia Ayala. Hola, mi nombre es Esperanza Piawaje, soy de la nacionalidad Secoya. Soy de la nacionalidad Siona. Soy de la nacionalidad Suar. Soy de la nacionalidad Cofán. Chichua. Buen día, maya, buen día. El Avia Ayala es la definición que la Iglesia Católica le da al nuevo mundo, a la nueva tierra, a un planeta de amor y de esperanza. Buenas tardes, doctor. Este colegio no es fisco misional, es decir, no recibe dinero del Estado. Su construcción y financiamiento son el producto de la reparación social que hizo la empresa, que construyó el oleoducto de crudos pesados. En esta escuela, alejada por kilómetros de la ciudad del Aguagrio, se les enseña las materias oficiales delineadas por el Ministerio de Educación. Cuando entramos a una de sus aulas, un profesor impartía de manera interactiva la difícil materia de química. Concentrados, Cofanes y Sequoia seguían paso a paso la fórmula para llegar a definir las estructuras moleculares y llegar así a la solución. Estaban haciendo igualaciones de ácido sulfúrico, más hidróxido de acero y sobre lo que estamos hablando. A pocos metros, en otro edificio, otros jóvenes discutían sobre temas sensibles. Ah, sobre la sexualidad humana. Las cámaras de nuestro programa lo roborizaron un poco, pero no tanto para enseñarnos algunas palabras en sus lenguas nativas. Hola se dice baique, y como estás se dice me baique. La informática en otro de los salones fue interrumpida por el sonido de un churo, elemento tradicional de la nacionalidad quichua. Esto reemplaza a la campana o sirena que es comúnmente en otros establecimientos educativos. Este símbolo, este churo, sirve para llamar a la gente a las reuniones, cuando hay reuniones. La reunión en este caso sería la comida. De forma ordenada, los casi 200 jóvenes se juntaron en un gigantesco comedor. Para empezar, con una canción característica de la Iglesia Católica, llamada Demos Gracias al Señor. Vamos a comenzar con la nacionalidad quichua. El canto se hizo en las cinco lenguas de las diferentes nacionalidades. Esta dinámica permite aprender los idiomas y respetar a los otros grupos étnicos. Una vez terminado el canto, uno de los jóvenes de cada mesa se levantó para traer los alimentos, y así poder compartirlos entre sus compañeros. Es el sentido de la ayuda mutua, del servicio. Entre ellos como comunas tienen mucho el ayudarse mutuamente. Este colegio bilingüe intercultural se concentra en darle a los jóvenes educación académica, acompañada de valores humanos. Para mí este colegio me ha enseñado mucho, mucho, especialmente a valorarme yo mismo. Antes yo sabía que era una, pertenecía a una de las nacionalidades, ¿no? Pero no sabía cómo valorar mi nacionalidad, todo eso. Pues aquí, cuando llegué a este colegio, me enseñaron a valorar, a conocerme yo mismo, y muchas cosas, a querernos todos por iguales. Saber que todos somos iguales, a pesar que somos de distintas nacionalidades, hablamos diferentes lenguas. Dentro del pensum académico existe una materia llamada cosmovisión, donde se tocan temas relacionados a sus culturas, ya que entre ellas existen grandes diferencias. Ejemplo, un quichua si tiene gripe, irá a un médico porque entiende que está enfermo. Un cofán irá donde un chamán, porque considera que le han hecho un mal. En el colegio somos muy abiertos en este campo, porque es lo que intentamos fortalecernos. Si ellos, en su creencia, hasta que me voy a curar porque el chamán me va a hacer una limpia, bueno, el tratamiento que ellos siguen, nosotros tenemos total apertura con ellos. Y así también en temas relacionados a Dios. Acá se respeta la creencia propia de cada uno de los estudiantes. Entonces se ofrece, primero, una asistencia espiritual, no de una religión específica. A través de la limpieza del lugar, se enseña que las obligaciones caseras son responsabilidad tanto de hombres como de mujeres. Una pacharaca. ¿Una pacharaca? Bueno, dos pacharacas. Un par de amigas, la una secoya y la otra suar, discutaban por el nombre que deberían llevar un par de pichones pacharacos. En secoya. En suar. En secoya. En suar. Luego de unos minutos, ellas mismas encontraron la solución al problema, conversaron y se pusieron de acuerdo que un pacharaco recibiría un nombre en secoya y el otro recibiría un nombre en suar. ¿Qué es un pez? ¿Qué es el pez? Este es el edificio donde viven durante 15 días las chicas. De las cinco nacionalidades viven de forma mezclada. Como pueden ver y como pueden escuchar en la parte de atrás, hay una música que no necesariamente pertenece a ninguna nacionalidad, pero también eso es parte del aprendizaje. Ellos utilizan su vestimenta durante la mañana perteneciente a sus nacionalidades. Y en la tarde, se visten como cualquier joven occidental. Mientras muchas practicaban los últimos pasos del momento, nosotros fuimos invitados para conocer la distribución de los edificios. En cada dormitorio viven tres personas del mismo sexo que invierten su tiempo en conocerse. ¿Con quiénes comparten? Con China y Carolina Hernández. ¿Y de qué nacionalidades son las que llegan aquí? Suar. Suar, Carolina Hernández. A este lugar, no solo llegan jóvenes de las nacionalidades indígenas, sino también jóvenes mestizas. En calidad de pasantes, Lolita es una de ellas. Llegó en bus desde Loja y hoy ya no se quiere ir. Aquí se conocen las personas. En las ciudades donde existen los animales y la gente más. Aquí todas las personas, las cosas que hacen, lo hacen de corazón porque quieren. Entregan, entregan todo su amor, todo su cariño por lo que quieren. Aman su cultura, su nacionalidad, su idioma. Yo de ellos he aprendido todo, 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 todo. La selva amazónica es tan diversa en flor y fauna como en las culturas que alberga. En el colegio de Ayala fuimos testigos de la armónica convivencia que hay entre culturas donde unas aprenden de las otras. Estos jóvenes de distintas nacionalidades, pero de una sola nación que es la ecuatoriana, nos demuestran con alegría y capacidad que este sueño de la unidad en la diversidad puede ser posible. En ti papchurita, kishpam, ni chapahum, uf, tal, y chamo y sol, nandalia, mirkana. Ya. Gracias. 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 Gracias.